Hola, yo soy Patti, soy una distribuidora de Edworks. Estos son los parches que vende Edworks. Vienen cuatro en un paquete. Estos yo los uso siquiera dos veces al mes o una vez. Unos los usan uno por semana. So, estos como trabajan cuando pierdes peso, queda tu estómago un poco flácida. Y esto lo que me ha ayudado es mantener mi, los está usando por los, hace dos meses. Comenzé a usarlos. Y mi panza está, se está firmando un poquito más cada, cada vez. So, esto. Voy a enseñar como se abre un parche. Yo soy una persona con un corrente, muchos, muchos defectos. Pero estos me ayudan mi autoestima. Y voy a enseñar como se mira y como me lo pongo. Y como me lo aplico. Tiene una cremita. So, a mí no me gusta desperdiciar la cremita. Se siente. Luego le va quemando la grasa. So, es un parche. Lo abres. No me gusta desperdiciar la cremita. Se abre el parche. Y solo aplica en el abdomen o donde quiera uno. Yo quiero firmarme mi abdomen. Después de cuatro niños, mi abdomen. Y voy a perder peso. Y pues, cuelga la panza. So, esto ha ayudado a la panza. A que no esté toda inflamada. So, me siento un poquito más confident. Ten, con más confianza. Te puedes envolver con este. La compañía vende este. Pero a mí me gusta el plástico. El plastic wrap. Y te lo dejas puesto por 45 minutos. Estos son los wraps. Nosotros le decimos los wraps. Unos parches mágicos. Son uno de mis productos favoritos. Me ha ayudado a firmar mi estómago. Porque si después de cuatro niños, tu estómago te inflama. Y cuando pierdes peso, queda la textura muy aplácida. Y esto firma más el pellejo. So, estos son los wraps. Te lo dejas 45 minutos, te los quitan y ya. ¡Ah!